Estamos con Informe Especial, hay placa ahí por medio para que me mueva. Informe Especial, está Lucía Díaz con nosotros, qué bonita se ha venido, no sé si la están vistiendo por canje, es ropa que trae, qué me importa a mí, ropa que trae a su casa. No, sí, me están vistiendo especialmente por el noticiero, así que puedo agradecer a las chicas de Lillow que me eligen. Cada vez que vengo al noticiero siempre vengo vestida por ella. Es excelente, bueno, así que la saludamos entonces. Bueno, además tenía que venir fresca, Héctor, porque con esta temperatura que hemos tenido, la verdad que calor insoportable. Está bravísimo, bueno, me decían los técnicos que usted pidió un aire a 18, no podemos, es a 24. Sí, sí, esta mañana me quejé porque usted apaga el aire, Héctor. Sí, yo apago el aire, apago el aire porque hay que cuidarnos entre todos. Claro, qué bien, me traje un abanico esta mañana, estaba hecho pelota el abanico, pero bueno, con eso resistimos porque no... No, 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 estamos con recorte presupuestario con el aire. Si usted da orden de que no se prende el aire, el aire no se prende. Se prende a 24, 24, no lo hagan más ahí. Bueno, por ahí cuando Héctor no está lo prendemos, un ratito, un ratito para que se refresque. Bueno, Héctor, hoy vamos a hablar de algo que va a pasar el fin de semana próximo y que tiene que ver con el recorrido Peñero, la posibilidad de que van a llegar muchas personas a la ciudad, algunos que van a llegar al anfiteatro a ver algún espectáculo en particular, alguna de las noches y otros que vendrán a disfrutar de lo que es el recorrido Peñero y de lo que es nuestra costanera. Y en ese marco se va a realizar una actividad histórica, cultural, que tiene como protagonista Alejandra Lanís. Ya la escuchamos allí por el mes de septiembre cuando conversamos con ella con motivo de lo que iba a ser su primer tour por la ciudad, hablando del aniversario de Villa María. Y en esta oportunidad vuelve a repetir esta experiencia de ser una narradora, una contadora de historias. Es una guía turística, digamos. Sí, claro, ella se formó en narración, ahora es peluquera, le contamos a la gente para aquellos que no lo conocen. Sí, pero es una autodidacta que conoce mucho de historia y bueno, se ha transformado. Ha estudiado mucho y le gusta contar historias y lo hace realmente muy bien, porque hay que saber llevar la parte histórica para que no se torne pesado, para que sea entretenido para aquellos que no tienen tantos datos y sobre todo interesante para los que somos de aquí. Bueno, va a ser un recorrido por los distintos puentes de la ciudad y estuvimos hablando con ella que nos contó de qué se va a tratar esta actividad. Yo soy Alejandra Alaniz y soy contadora de historias. Creo que a través de una simple historia que yo la cuento como vecina, porque siempre aclaro, no soy guía de turismo, no soy historiadora, aunque debo manejar grupos y debo conocer mucho de la historia del lugar para después contarlo de una manera muy vecina o vecino. Y así se van descubriendo y todos se sienten parte de lo que es realmente la comunidad en donde vivimos. El relato que esta vez voy a contar se llama ¿Por qué si parecemos una, somos dos? Vamos a concentrarnos frente al puente, al primer puente que nos unió, que se llama Vélez Arfieles, y está caído, yo le llamo el puente antiguo, el puente caído, por favor no se vayan a otro lugar que no sea el frente de las compuertas. Son puertas y será este sábado, este domingo y este lunes, o sea este fin de semana en dos horarios, seis de la tarde y siete y media. Vamos a ir en una tráfica de una orilla a la otra, cruzando por los puentes y viendo los brillos de cada orilla en su momento de esplendor. Bueno, ahora tenemos puentes nuevos, pero en aquel momento tal vez era la única manera de conectar un espacio con el otro y no había mucha opción. Claro, la necesidad de puentes empieza con la aparición del tren. En realidad, del lado norte, que es donde se establece Villa María, no había nada antes del tren y todo se daba en Villanueva. Entonces, cuando viene el tren, empiezan los temas de que había que cruzar para el otro lado, porque obviamente la posta, los días que llevaba para llegar a Buenos Aires, con el tren eran en horas. Evidentemente, eso va a ser la necesidad. El primer puente es Sarmiento, lo va a entregar, pero va a quedar corto. Y va a quedar abandonado del lado villamariense, lo pide Villanueva, va a quedar abandonado del lado de Villa María. Y en la segunda fundación de Villa María, en 1881, Pereira y Domínguez lo van a poner en el lugar que está hoy. Yo estoy entusiasmadísima en contar eso, porque a veces actuamos automáticamente sin saber por qué lo hacemos. Y yo me gusta saber por qué hago lo que hago. Y entonces me doy cuenta que el pasado tiene mucho que ver con nuestro presente y de alguna manera va a definir también lo que hacemos hoy en nuestro futuro. Y tenemos que tener bases sólidas, las dos orillas, para entender lo que nos pasa. Me encanta, porque yo tengo que estudiar mucho y quisiera contar todo lo que me entero, porque creo que todo es muy interesante, pero a veces no entra. Y es en una hora, no puedo tener a la gente más tiempo que eso. Y entonces, bueno, intento de que entre risas y lugares que nos den sorpresa, curiosidad, vayamos resolviendo y nos quede la mayor información posible. Yo lo disfruto un montón y salí en bicicleta para ver el recorrido por donde lo iba a hacer. La actividad es gratuita. Los City Tours, que se hacen en realidad, no en City Tour, decimos City Tour por decirlo, es a la gorra. O sea que al final del circuito pasamos la gorra. Si le gustó lo que contamos, puede colaborar con los gastos y con el estudio. Y si no, un abrazo y un beso va a ser suficiente. Bueno, el tiempo nos queda corto, al igual que el primer puente, pero que lo que se place la próxima vez es la edad. Es verdad, no, la verdad que es hermoso escucharla, es muy entretenido. Y me contaba Ale que alguien, un televidente, llegó al tour que hizo anteriormente por ver un ITV Noticias, porque habíamos hecho una nota acá. Así que bueno, ojalá que muchos más se sumen. La verdad que es imperdible y va a haber una combi que los va a ir llevando por los distintos puentes porque va a hacer mucho calor y hay una distancia considerable. Así que bueno, para que todos puedan participar. Bien, y para la próxima la traemos en vivo y nos cuenta la historia del puente que se quedó corto, que la verdad que no lo sabía. Gracias.